Entre otras cosas que leí en algún reportaje tuyo, hablabas un poco de que una mujer sola medio que no te alcanza, que lo ideal sería tener dos mujeres, ¿es eso? ¿Lo sostenés? O tres o cuatro. Pero que estabas en una época de dos, nada más leí. No, lo que yo pienso es que hoy si quieres vivir con una persona, debes vivir con tu mejor amigo, tu mejor amiga. Para la sexualidad, para mí y para mucha gente que yo conocí, después de tres meses, seis meses, un año, dos años... Se cansa. Necesita un... ¿Es duro que la convivencia o tener siempre a la misma persona en la cama, digamos? La convivencia en la casa... Tengo un amigo que cumplí 50 años de casamiento que me dice, el mejor es de ser amigo y de dormir solo. Dormir solo. Sí. Hay gente que dice, Eugenia Echikov, que te mando un beso desde acá, que es una señora que sabe mucho de regla, de todo sabe un poco ella, bastante de todo, dice que la cama es privada, la cama es para dormir. Sacha Guitry dice la misma cosa y Jean-Paul Sartre dice la misma cosa. Y mi abuelo y mi abuela dormían. ¿Qué quiere decir que habría que tener dos camas? Una de dormir y otra grande, 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 para entretenerse. Grande, grande, grande. Para divertirse, digamos. Sí, no, pero yo pienso que el sexo, la sexualidad hoy, en fin de siglo, porque esto es... Fin de milenio. Fin de milenio. Sí. No, ese tema siempre es un tema complicado de definir porque digamos que entra dentro de la vida privada cada uno, cada uno hace lo que quiere. Y también cuando el tema del amor libre en los 60, principios del 70, se complicó con el SIDA, las enfermedades y todo lo demás. Cuando uno habla de amor libre, a veces, para mucha gente, está el terror del... Pero con condome está bien. Con condome, con forro, con preservativo. Sí, con preservativo. ¿Tú usas preservativo? Sí, sí. De eso tiene que ser como... para alguien que tiene tanta libertad sexual, casi como una obligación, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. No lo decís muy convencido. No, está bien, entra dentro de la conciencia de cada uno. Ahora, ¿te ha traído problemas esta especie de libertad para vivir? Porque tenés que enganchar gente, conseguir gente o conocer gente que quiera también compartirse de esa manera, digamos. ¿No? Sí. Porque tú quieres varias mujeres, pero no varias parejas, digamos. No con hombres, no. No, con hombres no. Si se da en una reunión, que hay dos mujeres y dos tipos, y hay como alguna cosa, ¿irías también a la cama así de a cuatro? Yo estaba con mi mejor amigo, con dos o tres chicas a la cama, no es un problema. Para mí no tiene tabú sexual. Está bien. Si vos vas a tener dos mujeres o compartirte vos mismo tanto, ¿tenés salud? ¿Te haces cosas como para tomar vitaminas? ¿Hacés algo por...? ¿O te confías en que la naturaleza te ayude nada más? No. ¿Qué es ese no? Que a veces... Claro, te dejas llevar. Sí, sí. Te dejas llevar. Natural. Natural. ¿En este momento estás en pareja? No, yo tengo muchas. Muchas chicas. Muchas. Ahora, no sé... Hubo una cosa que leí de un reportaje tuyo que me llamó la atención, o por lo menos acá, a la gente no le divierte mucho que le digan que la Argentina era un país, que las chicas... No sé qué, algo que te entendí como que a los 15 años acá las chicas son como niñas y que en Europa ya son... ya están... No, no, la cosa es que las chicas de 15 años acá son... parecen como mujeres, más que en Europa. Parecen como mujeres. Sí. Ajá. Están producidas, arregladas, parecen más grandes. Sí, y ruega ahora. Pero las chicas de 15 años ahora en Europa no son virgen a 15 años. A 15 años, ¿qué es? No te entendí mucho eso. No son virgen. No son virgen a los 15 años. Ya no a los 15 años. En Europa no. ¿A qué edad, dejalma, aproximadamente de ser virgen a los 12? Del culo, son virgen, pero... No, pero la verdad. Son virgenes de otro lado. Yo dice siempre la verdad. Sí. Y acá, yo dice siempre que una chica si ruega, así como los hombres, debes ir al final. No debes hacer después a la cuatro de la mañana, por favor. No llegan al final. Eso se comenta mucho acá de que la gente histeriquea, histeriquear se llama, obviamente, ofrecer y después no querer dar. ¿Vos crees que eso pasa mucho acá? Sí. Con las chicas chicas. Con las más grandes, no. O con las grandes también. Las grandes es otro problema. Después de 18, 20 años que yo vi, son chicas que les gusta el poder, la plata, la auto, la casa. Ah, más que el sexo, digamos. Sí. Seguro que el sexo... No, no. Digamos para resumir un poquitito. Cuando son más chiquitas, se producen y parecen de 19, 20, pero no quieren llegar a nada. Cuando son más grandes, quieren llegar a algo, pero también lo primero que quieren es como que las mantengan, que la plata, el auto y todo lo demás. Ajá. ¿Eso no es en Europa así? En Europa tiene la cosa que... No, la cosa que es increíble son los hombres... Las chicas joven de 20 años, llegó con hombres de 50 años, 40, 50 años. Pero en Europa tiene chicos de 20, 30 años que son muy ricos. Ajá. No tiene un problema de años, ¿viste? Acá es como si... Claro, digamos que acá los hombres tienen plata cuando son mayores. Entonces, de alguna manera, las chicas buscan señores mayores que tienen... El divorcio y la... Ya llegará el momento que acá en la Argentina la gente joven tenga mucha plata, entonces va a estar más parejo, digamos. Seguro, seguro. ¿Te fijás vos si una señora tiene dinero para salir con ella o no? No. No te importa nada. No. ¿Qué performance amorosa tenés, por ejemplo, en una noche? ¿Cuántas veces podés llegar a la meta? La... Muchas veces, porque si quieren varias mujeres tenés que... No, pero tenés tanta historia que... Yo tengo una historia increíble durante 48 horas en un hotel con mi prima. Con tu prima. Sí, con mi prima. 48 horas con la prima. Sí, 48 horas. Estaba increíble. ¿Pero hablando o haciendo todo lo que hay que hacer? Después yo estaba tan cansado que yo no pude ir a los baños, yo estaba así, rampado. ¿Sos muy dotado vos? Dotado es el tamaño. Yo soy perverso. Yo me gusta la perversión del sexo. Ajá. La perversión que es pinchar, la pegar. Pegar, no sos pegador. No, como basic instinct. ¿Viste? Bueno, al final no... Sin matar, digamos. No, sin matar. Vos no llegás a matar. No, pero de... ¿Cómo se dice? Fist fucking. No, no, no. Bueno, atar. Atar. ¿Con esposas? Sí. Ajá. De no ver. Y acá cuando viste a Argentina, ¿encontraste muchas mujeres que les gustaba eso? Que las aten y todo eso, ¿no? Sí. ¿Sí? Le gusta tener un nombre que... Que domine, digamos. Ajá. En una revista hay una fotito que dice que estás desnudo, sentado, haciendo pipí en la playa. ¿Sí? No hace pipí. En general la gente entra y lo hace en el agua, digamos. No me gusta. No te gusta, vos querés ahí. Ah, en la playa, sí. Mi sueño es de tomar una... de tener una foto de... de Claudia Schiffer en los baños, así. Haciendo popó. Ajá. Me gustaría, ¿no? Podría, sí, habría que... La tapa de todas las revistas. La tapa de todas las revistas. ¿Vos querés que ya hará mucha fuerza? Así, la Iberina, así. No, porque las modelos comen tan poquito que por ahí no tiene... Ah, pero yo estoy... Tiene su... Bueno, te agradecemos mucho. Un aplauso fuerte. Ale, muchas gracias. Gracias.